ala me cabece morroco y role matine mano te felicito y tu eres marico o que chamo? pero vacila perro vacila la coño chamo tu le echas bolas de panada haces un fiestón en mi casa y de paso ni me invita marico estas pasado weon ah bueno que hay estar coño que te quito no joder que lo que mano tu no sabes cuando vas a picar la torta porque mira anda con el carajito y el bicho ya tiene hambre tu sabes quiero torta no viejo no cuentes con esa torta ahorita porque no la vamos a picar eso es pa mas tarde quiero torta mira chamo tu fiesta a buscar los pasapalos bondegladita no se nada mira loco los pasapalos que fue verga perico unos carreñeros guste bien tan loco me falta un sombrero verga porto el flow claro eh vale compadre mira te hice la torta que quería rescata ahí para que vea no joder ese día quedo horrible menor mamá huevo no te viste que este otro flow de torta tan loco mira mi amor no quiero un poquecito de esto compadre no huevo nada saliste guste bien esa torta que es lo que horrible fue que quede un pedacito ahí pues hermano no jodas un pedacito mira mi padre anda con el niño y una guarada me anda asustando vale quiere torta quiero torta coño papá la torta tuya es pa mas tarde ahorita no hay torta pa ti carajito ahorita no enano es mierda entiende no jodas chamo no jodas quiero frutinho no jodas chamo jodete chamo no jodas que paso con mi torta quiero frutinho que fue morro coi verga quien tendrá yo la torta no jodas el mamá huevo burro ese no jodas adiós mío morro coi no puede ser que paso ahí yerno porque te rayaron esa torta así no jodas aquí ni torta dan ya vengo voy a comprar un hielo oíste mosca ahí oye es activo mamá verga y la torta que lo que es hermano agarre un pedacito oíste como con pedacito aaaaaaah tú cállate chamo no acuerdas borro coi culeco que paso con la torta el hijo mío a lo mejor claro pues quiero torta qué vaina contigo quiero torta coño chamo ponle preparo al carajito marico y no van a dar torta te vas a prender la botella en el tv tablen coño burro no echabas las fiestas chamo no jodas ya empezaste a pelear coño chamo y las tortas pues lo que con mi pedazo mano marico yo salí jodio que loco si tu comiste me ha quedado esto no jodas mamá tengo un huevo loco que lo que es mi brother este menor quiere torta dime como hago quiero torta marico el loco se me llame chavo coño quiero torta mamá que vas aplastado de brujas sapo se va a prender mire este loco una puñada de hielo torta eh se la va a prender el lado de coja de rubio santo va llego la torta un beta bandera un beta serio vacila este beta chuey ya compre el hielo que ha pasado y que paso de la torta todo todo mierda loco ay vaina ay chamo este bicho dañó la torta anabona yo vine porque me prometieron torta cortufa coño como dañó la torta se pasó de pan a mi me da mi beta ah no chico que lo que marico se va a ir se fue piquenlo chapo piquenlo chapo piquenlo